Hola YouTube, bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com Mi nombre es Sergio Castaño y el día de hoy vamos a continuar con la clase de control predictivo MPC En este caso vamos a continuar con las clases de restricciones Que comenzamos a ver en el video pasado del GPC parte 2 En el video del GPC parte 2 vimos un poco en que consistía las restricciones Y en este video vamos entonces a profundizar un poco más sobre esta temática Y vamos a entender como estas restricciones influencian mi ley de control en el MPC Les doy entonces la bienvenida al curso y espero que este video les sea de gran ayuda Primero vamos entonces a entender que son las restricciones Ya lo habíamos dicho en el video pasado Pero aquí lo podemos recalcar Principalmente los procesos de una industria Pueden presentar muchas restricciones físicas o restricciones de control Las cuales lo ideal es que involucremos este tipo de restricciones Dentro del proyecto de nuestro controlador predictivo Si recordábamos en el video del GPC parte 2 Nosotros y en todos los videos también Nosotros venimos trabajando con una función de costo Entonces la idea es que nosotros queremos minimizar esa función de costo Yo ya les había dicho a ustedes que en MATLAB existe una función que se llama Quad Pro Que me sirve para minimizar la función de costo Teniendo en consideración las restricciones del proceso Recordemos que inicialmente Para el caso sin restricciones O sea los casos que hemos venido estudiando hasta ahora en el control predictivo Nosotros teníamos un gradiente de J Que es nuestra función costo O sea la derivada Igual a 0 Y conseguíamos llegar A un incremento de control Recordamos que el incremento de control Es igual a un K Que multiplica la diferencia entre la referencia Y el vector de respuesta libre Recordamos entonces que el vector K Era la primera línea O la primera fila De la operación De estas matrices Esto ya es conocido por todos nosotros Nosotros ya sabemos como llegar a esta ecuación Pues ya lo vimos en los videos pasados Ahora que sucede Para el caso Que tiene restricciones En el caso que tiene restricciones Teníamos que Debíamos llevar La función costo A tener la siguiente representación En programación cuadrática Y donde En el video del GPC parte 2 Habíamos visto que el H Equivale a este término Y que el F0 Traspuesto Equivale A este término La diferencia Que existe Entre resolver La función de costo De forma De forma Con el O sea Con programación cuadrática Utilizando el Quad Pro O la diferencia De utilizarla Analíticamente Como la veníamos haciendo En el caso Sin restricciones O sea No tiene diferencia ninguna Es exactamente lo mismo Lo que sucede Es que cuando el sistema Tiene restricciones Lo que hacíamos analíticamente O sea Aquí sin restricciones Esto ya deja de valer O sea Cuando un sistema Tiene restricciones Obligatoriamente Vamos a tener que utilizar Un algoritmo De optimización Que lleve en cuenta Que lleve en cuenta Estas restricciones Por ejemplo Si en un problema Sin restricciones Yo aplico Esta función cuadrático O aplico esta Debo llegar Exactamente Al mismo resultado Voy a darles Entonces un ejemplo De lo que Lo que quiere decir Las restricciones Vamos a ver Un ejemplo aquí Simple Por ejemplo Que sucede Si yo tengo Restricciones En mi señal De control Entonces les voy a poner El ejemplo De una válvula La válvula Tiene este vástago Que puede Que cierra Y abre El flujo El paso Para el fluido Para que el fluido Pueda pasar Generalmente Usamos un control Predictivo Cuando queremos Involucrar Las restricciones De mi problema En este ejemplo Donde mi válvula Tiene una limitación ¿Cuál va a ser La limitación? Que este vástago No puede abrir Y cerrar Instantáneamente Sino que La válvula Tiene una dinámica O sea Ella puede abrir Y cerrar Pero ella se demora Un determinado tiempo O sea que yo Ahí voy a tener Una restricción En la señal De control Dado que No puedo aplicar Instantáneamente Una acción Sobre mi proceso Entonces Como nosotros Ya conocemos Que la válvula Tiene una restricción Entonces vamos a Colocarle esta restricción Al control Predictivo Para que él Lo tenga En consideración Al momento De calcular La ley De control Vamos a ver Otro ejemplo Por ejemplo Cuando queramos Tener una restricción De sobreimpulso Entonces les voy a Dar este ejemplo Si tenemos Un proceso De perforación Por ejemplo Un taladro El taladro Comienza a Perforar Un determinado material Y nosotros No queremos Que él tenga Sobreimpulso Porque ¿Qué pasa Si tiene Sobreimpulso? Él comienza A perforar Se pasa Y vuelve Y vuelve Para abajo O sea Tiene un sobreimpulso Haciendo Haciendo que Nuestro agujero Quede mucho Más profundo Más de lo que Nosotros Necesitamos Entonces Aquí Obligatoriamente Para cumplir Con el proceso Nosotros Tenemos que Imponerle A la ley De control De control Predictivo Que evite Que mi proceso Que en este caso El taladro Tenga un sobreimpulso Para evitar Dañar las piezas Que estoy haciendo Entonces Vamos a ver Una serie De restricciones En la clase Del día de hoy Y Esta primera Que vamos a ver Que se llama La restricción En el incremento De la acción De control O sea La restricción En el Delta de U Vamos a ver Que toda la operación Matemática En esta La operación Matemática Que vamos a Desarrollar Para el incremento De control Va a ser La misma Operación Matemática Que vamos a utilizar En las demás Restricciones O sea que Es importante Que presten Bastante atención Aquí Como hacemos El desarrollo Matemático Porque ya Las otras Restricciones Ya las vamos a pasar Mucho más rápido Dado que Se aplica exactamente El mismo concepto Que vamos a ver Aquí En la restricción En el incremento De control Entonces Cualquier técnica MPC Considera las restricciones En la ley De control Nosotros sabemos Que debemos Que debemos Minimizar La función De costo Colocando Las restricciones Sujetas A Sujetas A una Aquí están Las restricciones Sujetas A una restricción Del problema Típicamente 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 Las restricciones Las representamos En términos De delta De u Aquí vemos Entonces Que la función De minimización Puede tener Dos tipos De restricciones Diferentes Puede tener Un tipo De restricción Donde sea Una restricción De desigualdad De desigualdad O puede tener Una restricción Que sea Del tipo Igualdad Por ejemplo Aquí Que vamos A empezar A ver Como es La restricción En el incremento De la acción De control Vemos Que esta restricción Es una restricción De desigualdad O sea Que ella Se encaja Aquí En la primera Restricción De desigualdad Aquí La idea Entonces Es que Mi incremento De control Va a tener Un incremento Máximo O sea Él no va a poder Incrementar Más que eso Y también Va a tener Un incremento Mínimo Que no va a poder Incrementar Menos Que un determinado Valor La idea Entonces Es pasar Esta representación De la restricción De incremento De control Llevarla A la forma Como está Aquí En la forma Patrón De mi función Costo O mi función Objetivo Pero entonces Ahí está La pregunta ¿Cómo paso La restricción De U A que tenga La misma Forma De una restricción Patrón Entonces Ya sabemos Que vamos A pasar Esta restricción A tener Esta misma Forma Para verlo Más fácilmente Vamos a tomar La restricción Las restricciones Por partes Entonces Vamos a tomar Aquí la más fácil Vamos a decir Primero Cuando delta De U Es menor Igual A un delta De U Máximo Entonces Yo podría Representarlo De manera Matricial De la siguiente Manera Colocaría Una matriz Identidad Que multiplicaría Al delta De U Recordamos Recordamos Que el delta De U Son las acciones De control Futura Los incrementos De control Futuro Y ese Va a ser Menor Igual Va a ser Menor Igual A un vector De delta De U Máximos Entonces Miremos Que Si yo hago La multiplicación Entre esta Matriz Y este Vector Voy a tener Que delta De U De K Va a ser Siempre Menor A Un Máximo Si multiplico Por ejemplo La segunda Fila Va a tener Que delta De U De K Más Uno También Va a ser Menor Igual A un Máximo Y así Sucesivamente Si vemos Aquí Ya se lleva O está En la misma Representación Que tenemos En nuestra Función Patrón Podemos Representar Esta Representación Matricial De una manera Más Simplificada Podríamos Decir Que es Una Identidad Que tiene Una Dimensión NU Por NU Que multiplica A delta De U Menor Igual A un Vector Esto Sería Un Vector De Un Que multiplica Al Incremento Máximo Así Entonces Miramos Que La Identidad Sería Nuestra Matriz A En este Caso Y Vemos Que el Vector De Incrementos Máximos Sería Nuestra Matriz B Perfecto Conseguimos Llevar El Primer Extremo De La Restricción Aparecerse Con La Restricción Patrón Vamos Entonces A Tomar El Segundo Extremo Cuando El Incremento De Control Mínimo Debe ser Menor Igual Que El Incremento De Control Que Tengamos La Idea Entonces Es Llevar Esta Representación A Que Tenga Esta Misma Forma Aplicamos Exactamente Lo Mismo Para El Caso Sería Una Matriz Identidad Que Multiplica El Vector Delta De U Pero Aquí Vemos Entonces Que Delta De U Es Mayor Igual Que U Mínimo O Incremento Mínimo Aquí Vemos Entonces Que La Desigualdad Efectivamente Todo Este Termino Es Mayor Igual Que El Incremento Mínimo Pero Que Sucede Miramos Aquí Que La Desigualdad En La Estructura Patrón Siempre Debe Ser Menor Igual Que El Termino Que Tenga El Delta De U Y Aquí Está La Desigualdad En Sentido Contrario Entonces Lo Que Debemos Hacer Es Hacer Un Artificio Matemático Para Cambiar La Dirección De La Desigualdad Podemos De Igual Manera Entonces Representar Esto Más Compactamente Donde Sería Una Matriz Identidad De Dimensiones N U Por N U Que Multiplica El Delta De U Aquí Vemos Que Lo Pongo En Rojo Está Mayor Igual Que Un Vector De Un De De Los Incrementos Mínimos Entonces La Forma De Cambiar La Dirección De La Desigualdad Es Simplemente Multiplicando Por Menos Uno En Ambos Lados De La Desigualdad Si Yo Multiplico Por Menos Uno La Matriz Identidad Delta De U Y Ahí Si Ya Me Quedo La Desigualdad Menor Igual Igual Que Aquí Menos El Vector De Incrementos Mínimos De Esa Forma Vemos Que Entonces Menos La Identidad Sería La Matriz A Y Que Menos El Incremento Mínimo Sería Mi Vector B Entonces Lo Conseguimos Llevar A La Estructura Patrón Muy Bien Entonces Lo Que Hicimos Aquí Fue Primero Para Hacerlo Con El Incremento Máximo Y Segundo Lo Hicimos Con El Incremento Mínimo Ahora La Idea Es Puntar Los Dos Desarrollos Que Hicimos Y Llevar A Que Todos Los Desarrollos Tengan Esta Misma Expresión Aquí Entonces Les Pongo El Resumen De Lo Que Hicimos Que Tenemos Una Restricción En Y Esta Representación Para El Incremento Mínimo Entonces Lo Que Vamos A Hacer Ahora Para Juntar Las Dos Restricciones Voy A Crear Una Matriz Con Un Bloque De Matrices Identidades Que Multiplique Al Delta De U Y Que Sea Siempre Menor Igual Que Un Bloque De Vectores De Un Máximo Sobre Un Mínimo Entonces Lo Que Quiero Decir Es Esto Voy A Crear Una Matriz Grande Que Contiene Matrices O Sea Una Matriz Que Primero Contiene La Matriz Identidad Multiplica Al Incrementos Máximos Después Debajo De Esa Matriz Identidad Pongo La Otra Matriz Identidad Que Sería Negativa En Este Caso Por Delta De U Menor Igual Al Vector De Los Incrementos Mínimos Negativos Aquí Entonces Vemos Que Esta Matriz Que Contiene Matrices Va A Ser Mi Variable A Y Este Vector Que Contiene Los Máximos Y Los Delta De Un Mínimos Va A Ser Mi Vector B Yo Les Voy A Expandir Aquí Estas Matrices Para Que Ustedes Lo Consigan Ver Claramente Entonces Aquí Vemos Que Primero Tenemos La Matriz Identidad Aquí Se Las Divido Simplemente Para Que Lo Miren Y Debajo De La Matriz Identidad Voy A Tener Otra Matriz Identidad Pero Negativo Va A Ser Multiplicado Por Los Delta Primero A Un Vector De Valores De Delta De Un Máximo Del Incremento Máximo Sobre Un Incremento De Vectores Mínimos Negativos Entonces Ya Vimos Como Funciona O Como Es Que Llevamos Esta Restricción De Incremento De La Acción De Control A Llevar La Misma Representación De La Representación De Nuestra Función Costo Para Poderla Minimizar Con Programación Cuadrática Vamos A Ver Una Segunda Restricción Esta Es Una Restricción En La Señal De Control Entonces Si Nosotros Tenemos Restricciones En La Señal De Control Por Decir La Válvula Que Habíamos Visto En El Ejemplo Inicial Que Y Una Acción Máxima Que Sería Al 100% Hablando En Terminos De Porcentaje Aquí Entonces Tenemos Un UDK Que Va Desde Cero Hasta Un Horizonte De Control Menos 1 Entonces Nosotros Sabemos Que Nuestra Ley De Control Por Los Videos Pasados Si Vienen Siguiendo Siguiendo El Curso Sabemos Que Nuestra Ley De Control Viene Dado Por Mi Acción De Control Más Mi Incremento De Control Así Entonces Si Yo Llevo Esta Acción De Control Hacia El Futuro Un Instante Hacia El Futuro Voy A Tener Que UDK Más 1 Va A Ser Igual A UDK Más Delta UDK Más 1 Sabemos Cuánto Vale UDK UDK Vale Todo Este Término O Sea Que UDK Más 1 Va Ser Igual UDK Menos 1 Más Delta UDK Más 1 Y Aquí Notamos Entonces Simplemente Cuando Llevamos A un Periodo En el Futuro Vemos Que Simplemente Se Adiciona El Incremento De Control En ese Periodo Futuro Y Sigue Continuando Con Los Terminos Que Tenía En el Pasado Es Decir Si Mando Si Calculo UDK Más 2 Voy A Tener Exactamente Esto Mismo UDK Menos 1 Más Delta UDK Más Delta UDK Más 1 Con La Diferencia Que Aquí Sería Más Delta U DK Más 2 Y Así Sucesivamente Hasta Nuestro Horizonte De Control Entonces Para Representar Esto De Forma De La Restricción En Forma Matricial Yo Podría Hacerlo De La Siguiente Manera Tengo Una Acción De Control Mínimo Que Va A Ser Un Vector De Un Que Contienen Todos Los Valores De La Restricción De Control Mínimo Va A Estar Multiplicado Por Una Matriz Que Va A Ser Una Matriz Triangular Inferior Llenas De Un Que Multiplica El Vector Delta UDK Más Estamos Aquí Representando Esta Función Simplemente Reemplazando Lo Que Vale UDK Entonces Es Acá Colocamos El Delta UDK Que Multiplicas Esta Matriz Más Un Vector Aquí Un Vector Que Tienen Los UDK Menos Uno Ose Las Acciones De Control Pasadas Si Vemos Por Ejemplo Cuando Aquí Están Representados Todos Los Futuros Hasta La Acción De Hasta La Ventana De Control Por Ejemplo Acá Si Miramos En La Primera Fila Sería Uno Por UDK Me Da Delta UDK Más UDK Menos Uno UDK Menos Uno Entonces Ahí Obtengo El UDK Si Miramos La Segunda Fila Entonces Sería Uno Por Delta UDK Obtengo Delta UDK Más Uno Por Delta UDK Más Uno Obtengo Delta UDK Más Uno Aquí El Resto Sería Cero Más Un UDK Menos Uno Que Sería El UDK Menos Uno Aquí Entonces Vimos Como Queda Representado Matricialmente Esta Restricción Ahora Solo Nos Falta Dejarlo En Los Terminos De La Restricción Entonces Simplemente Este Termino De UDK Menos Uno Lo Voy A Pasar Al Forma Patrón Para La Programación Cuadrática Y Vamos A Nombrar Entonces Esta Matriz Triangular Inferior Como T Esta Va A Ser Nuestra Delta U Y Esta Va A Ser Nuestro Vector De Controles Pasados Entonces Yo Podría Representarlo De La Siguiente Manera Tengo Mi Matriz Inferior Triangular Inferior Por Delta U Que Es Menor Igual Menor Igual Al Vector De De Acciones De Control Máximo Aquí Está El Vector De Acciones De Control Máximo Menos La Acción De Control Que Esta Pasa Al Otro La Va Restar Entonces Menos El Vector De Acción De Control De U DK Menos U Y Hacemos Lo Mismo Para La Restricción Mínima Aquí Se Aplica Entonces El Mismo Concepto Que Habíamos Visto En El Solo Que Todo Se Multiplica Por Menos Uno De Esa Forma Se Cambia El Sentido De La Desigualdad Y Obviamente Se Debe Colocar Aquí El Vector De Acciones De Control Mínimo Así Entonces Acabamos De Ver Una Segunda Restricción Que Que El Mismo Control Sabe Cuáles Son Sus Limitaciones Para Aplicar Sobre El Proceso Ahora Si Empezamos A Mirar Otro Tipo De Restricciones Por Ejemplo Una Restricción En La Salida De La Planta Ya Son Restricciones Que No Son Que Nos Salen Del Controlador Sino Que Son Restricciones De De La Planta Entonces Vamos A Ver Las Restricciones En La Salida Entonces Como Las Restricciones Son Hechas En Base Al Modelo Debemos Asegurarnos De Tener Un Muy Buen Modelo Para Garantizar Que Las Restricciones De Salida Sean Cumplidas La Restricción De Si Tenemos Entonces La Siguiente Restricción De La Salida Donde Tenemos Una Salida Máxima Y Una Salida Mínima Por Decir Un Nivel De Un Tanque Que El Nivel De Tanque Tenga Un Nivel Máximo Y Un Nivel Mínimo La Variable Sería Entonces Variable Nivel Entonces La Idea Es Representar Esta Restricción En Términos De Delta De O En Terminos Del Incremento Cuanto Vale Y Sabemos Que Y Ya Lo Habemos Visto Es El Vector G De Los Coeficientes De La Planta Que Multiplica Delta De U Más La Respuesta Libra Así Simplemente Reemplazo Lo Que Vale Y Sabemos Que Todo Estos Son Vectores Y Matrices Entonces Quedaría Un Vector De Unos Con Los Valores De Y Mínimo Menor Igual A La G Por Delta De U Más El Vector F Que Son Las Respuestas Libres Menor Igual Al Vector D Y Máximo De Esa Forma Entonces Despejamos El Delta De U La Idea Es Llevar A La Forma Patrón Entonces Simplemente Mandamos La F A Ambos Lados A Restar Llegamos A Esta Representación Y Podríamos Entonces Representar La Restricción De Forma Que Lo Vinimos Calculando En Las Dos Restricciones Pasadas Vemos Entonces Que El Que Acompaña Al Delta De U Sería G Por Delta De U Menor Igual Al Vector De Y Máximos Menos El Vector De Respuestas Libres Y Vemos Que Para El Caso Del Mínimo Es Lo Mismo Es La Misma Restricción De Arriba Cambiando Pues Que El Vector De Y Mínimos Solo Que Multiplicando Todo Por Menos Uno Para Cambiar El Sentido De Esta Desigualdad Entonces Aquí Vimos Vemos Como Se Comporta La Restricción En Esta Restricción En La Salida Aquí Hago Una Grafica Medio Fea Pero Bueno Para Entender Como Es Que Funcion Se Tiene Una Restricción De Y Máxima Y Se Tiene Una Restricción De Y Mínima Y Así Nuestra Variable O Nuestra Y Actual Se Va Movimentando Se Va Moviendo Dentro De Ese Interval Por Ejemplo Les Voy a Dar Para Esta Variable De Salida Si Tenemos Un Brazo Robótico Donde Quiero Hacer Que Donde Quiero Seguir Una Trayetoria De Un Del Brazo Solo Que No Quiero Que Por Ese Brazo Se Colisione Con Otros Objetos Que Estén En La Mesa De Trabajo Osea Que No Colisione Con Mínimo Ejemplo La Diferencia Es Que En Ejemplo Del Brazo Es Que Estos Límites Tendrían Que Ser Dinámicos Osea Que Vayan Variando A Medida Que El Brazo Se Desplace Dado Que Los Obstáculos Pueden Estar En Diferentes Posiciones Eso Es Como Un Ejemplo Así Rápido Por Encima De En Que Podríamos Aplicar Este Tipo De Restricción De Sobre Impulso Esta Restricción Típicamente Actúa Únicamente Cuando Hay Cambios De Referencia Osea Si La Referencia Es Positiva Siempre La Variable Y Siempre Debe Ser Menor O Igual A La Referencia Porque Siempre Va A Estar Por Debajo Ahora Si La Referencia Es Entonces Aquí Ya Tenemos Otro Tipo De Restricciones Donde Donde También Son Restricciones De Desigualdad Pero Son Restricciones Tipo O Osea O Se Cumple Esto O Se Cumple Eso En Este Caso Dado Que Es Una Restricción De Sobre Impulso La Restricción De El Horizonte De Predicción Para Esa Restricción Nosotros Podríamos Cortar El Horizonte Para Se Tener Un Horizonte Pequeño Que Quiero Decir Por Ejemplo La Variable Va Subiendo Va Subiendo Va Subiendo Y Por En Este Instante Ahí Quiero Empezar A Evaluar La Restricción Así Me Calcular Hasta Que Ella Se Estabilice Entonces Sería Mi Horizonte N02 Osea Que Yo Puedo Tomar Un Pedazo De Mi Horizonte De Predicción Únicamente Para Calcular Eso En Mi Función Costo O En Mi Función Objetivo Si Yo Por Ejemplo No Conozco Donde Puedo Comenzar A Leer La Restricción Entonces No Tienen Problema Pueden Colocar Todo El Calcular Siempre Desde Comienzo Hasta El Final Del Horizonte De Predicción La Única Desventada Pues De Hacer Eso Es Que Se Va A Consumir Datos Osea El Procesador Va A Estar Procesando Información Que No Es Necesario Por Ejemplo Cuando La Variable Está Por Aquí Va Estar Ahí Calculando La Función Objetivo Pero En Estos Terminos Pues El Determina Que Ocupando El Procesador Pero Se Puede Hacer Perfectamente Entonces Nosotros Sabemos Que Nuestra Salida Es Igual Acá Recordemos Como Es La Restricción Es Que La Salida Vamos A Tomar Este Primer Ejemplo Restricción Que Despejamos De Nuevo El G Delta De U Pasando La Respuesta Libre Al Otro Lado A Restar Y Acá Entonces Sabemos Que N Vector G Tiene Una Dimensión De N Por N U Entonces Por Ejemplo Si Tenemos Los Restricción De Sobre Impulso El 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 Se Demore Un Poquito Más En Estabilizar Y Es Normal Aquí Por Ejemplo Esto No Representa Adecuadamente Lo Que Debería Pasar Pero Aquí Lo Que Quiero Mostrar Es Que Como La G Tiene Una Dimensión De N Por N U Yo También Podría Solo Tomar Un Pedazo Aquí Hasta 10 Observemos Que El Tendría Que Calcular Esa Restricción En Todo El Horizonte Desde Aquí Desde El Comienza En 1 Hasta 10 Pero Si Yo Simplemente Recorto El Pedazo Donde Voy A Empezar A Evaluar La Restricción De Sobre Impulso Aquí En N 01 El Va A Calcular En La Función Costo Todo Este Trayecto Y Aquí Cuando Llegar A Estado Estacionario El Deja De Calcular O Sea Que Va A Ser Un Proceso Más Óptimo Porque No Estoy Consumiendo Procesador En Algo Que No Necesita Vuelvo Y Resalto Este Tipo De Restricción Únicamente Se Debería Llegar En Cuenta En Procesos Únicamente Se De Dar En Cuenta Cuando Hay Un Cambio De Escalones Porque Si No Hay Un Cambio De Referencia Pues No Es Necesario Yo Calcular Este Tipo De Restricción Ahora Entonces Simplemente Nuevamente Lo Llevamos A La Representación Patrón Sería G Por Delta De U Por El Vector De W De K Menos F Y Lo Mismo Para El Otro Caso Donde La Restricción Es Otra Restricción Que Se Conoce Como Un Comportamiento Monotónico Cuando Se Tiene Un Comportamiento Monotónico Hay Dos Tipos De Comportamiento Monotónico Monotónico Ascendente Y Monotónico Descendente Que Quiere Decir En Esta Gráfica Por Ejemplo Tenemos Una Representación De Un Comportamiento Monotónico Ascendente Quiere Decir Que La Variable Siempre Va Subiendo Ella Puede Moverse Para Un Lado Seguir Subiendo Pero La Idea Es Que Ella Nunca Va A Bajar Nunca Va A Bajar Siempre Va A Tener Un Comportamiento Hacia Una Sola Dirección Bien Sea Subiendo O A Tener Un Comportamiento Bien Sea Solamente Bajando Eso Quiere Decir Un Comportamiento Monotónico Ella Se Representaría De La Siguiente Forma Por Ejemplo Si La Variable De Salida Es Menor A Igual A Mi Salida En Un Punto En El Futuro Siempre Va A Ser Mi Salida Actual Siempre Debe Ser Menor Que La Salida Que Voy A Tener En Un Instante En El Futuro Y Cuando La Salida Es Mayor Igual Que La Referencia Entonces Mi Salida Actual Tendrá Que Ser Menor Que La Salida Basada De Esta Forma Vamos Entonces A Mirar El Comportamiento Monotónico Tomemos Inicialmente Si Tenemos Un Escalón Ascendente O sea Que La Salida Debe Ser Menor Que La Referencia Entonces Nosotros Sabemos Que Y Es Todo Nuestro Vector De Y Todo Nuestro Vector De Predicción Que Y Y Y K Más 1 Sería Exactamente Lo Mismo Solo Que Ha Aumentado En 1 Una Predicción A Más Entonces Aquí Debemos Notar Un detalle Importante Estos Son Datos Que Tenemos Excepto La Última El Último Dato De Este Vector Recordemos Que N Horizonte Solo Llega Hasta La Predicción N 2 Osea Que Yo No Tengo Un Dato Desde La Predicción N 2 Más 1 Ya Que Es Un Dato Este Dato Yo No Lo Tengo Entonces Como Yo No Lo Tengo Vamos A Eliminar Ese Dato De Ambos Vectores Y Para Completar El Vector Entonces Vamos A Adicionarle Otros Datos Al Comienzo Datos Que Yo Si Tengo Por Ejemplo Aquí Yo Adicionaría El Dato Desde N 1 Que Sería Un Dato Que Yo Podría Tener Por Decir Algo Si N 1 En Este Caso Es 1 Si N 1 Comienzan 1 Osea Que 1 Menos 1 Sería Y Y Y Y Sería Mi Salida Actual De La Planta En Otro Caso Si Tuviera Un Retardo Simplemente Esta Esta Salida Sería Un 0 Y Acá Obviamente Sería Y Y N1 Que Es Mi Salida Normal Que Comienza Siempre Desde El Horizonte N1 Y Esa Iría Hasta El Horizonte N2 Porque Ya Aquí Le y con la primera fila llena de ceros entonces vemos entonces acá vamos a ver un ejemplo así rápido digamos cuando n1 vale 1 entonces como lo decía este sería y de k o sea mi acción de control en mi salida perdón actual entonces esta representación estaría dado por mi vector y normal que es este y estaría dado por primero mi salida y de k que sería mi salida actual y estaría dado por un y prima que es el mismo y solo que sin la última sin la última fila aquí vemos entonces que y prima es el vector y de k sin la última fila de esa forma entonces ya sabemos cuánto vale y lleva el eje delta de u más f y acá tenemos la misma y solo que sin la última fila y con el primer dato igual a la salida actual entonces yo voy a llamar esto también es la misma y pero la va a llamar de y prima entonces va a tener un g prima que es la g sin la sin la última fila y desplazada hacia abajo por delta de u más el vector libre que si también será un f prima acá despejando y dejando en un lado los delta de u vamos a tener que g prima menos g va a ser menor o igual a a f menos f prima entonces aquí ya llegamos a tener la siguiente representación matricial aquí tenemos que g prima que es el g desplazado hacia abajo menos el g normal que tenemos todo eso va a hacer el delta de u aquí se me olvidó adicionar el delta de u bueno aquí va el delta de u menor o igual al f menos f prima así entonces aquí entonces ya le adicione el delta de u aquí entonces tendríamos que g sería el g normal y g prima es el g desplazado no aquí la represente de forma diferente colocando el menos al comienzo de cada matriz momento es que si yo coloco el menos estaría invirtiendo en los términos vemos que el f prima comienza con y de acá entonces aquí lo vemos al tener menos al frente sería menos y de acá y menos por menos sería más más el primer elemento de la matriz f lo mismo sucede aquí con la resta de los 2 g ustedes ya hacen el cálculo matemático ustedes ya que trabajan con control predictivo saben manipular matrices y entonces así ya llegamos al comportamiento monotónico la restricción de comportamiento monotónico vamos a ver una última restricción la restricción terminal en esta restricción se especifica que al final del horizonte se tenga un comportamiento específico por ejemplo que al final del horizonte mi salida sea igual que la referencia la ventaja es que puedo garantizar que mi variable va a seguir la referencia solo que esta restricción tiene ciertas limitaciones por ejemplo puede que la restricción al final o restricción terminal no sea factible por decir algo yo le estoy diciendo a mi variable que llegue por ejemplo ya tiene ya sólo puede llegar hasta el 50% y yo le estoy pidiendo a ella llegue hasta el 70 pues ahí no va a ser factible dado que mi variable al final del horizonte ya no consigue llegar hasta los 70 entonces tenemos que ser coherentes también con la restricción que le estamos pidiendo por otro lado si yo por ejemplo tuvieron un horizonte muy pequeño de cuatro muestras y si fuera por ejemplo un un proceso de un horno yo no puedo pretender que en cuatro muestras mi salida sea igual a la referencia porque es un proceso exageradamente lento vuelvo y digo entonces tenemos que tener una noción de lo que va de la restricción que estamos colocando si es un proceso lento pues voy a tener que tener un horizonte grande que efectivamente al final del horizonte ella sea igual o consiga ser igual que la que la referencia lo mismo pasa si tengo un horizonte de control pequeño que va a ser el va a ser sumamente agresivo va a tener una acción de control sumamente brusca y eso también no puede ser bueno en nuestro proyecto de control entonces la restricción terminal sería entonces la salida igual a la referencia vemos aquí entonces que esta restricción se acomoda al otro tipo de restricciones de nuestra función cuadrática todas las restricciones que trabajamos hasta aquí han sido restricciones de desigualdad pero esta restricción ya se encaja a una restricción de igualdad o sea que vamos a llevarla a la representación de una restricción de igualdad así simplemente tenemos la salida hasta la predicción hasta la predicción de control igual a mi referencia hasta la predicción hasta la ventana de predicción perdón sabemos que mi salida es g por delta de u más f simplemente lo represento de forma matricial sabemos que podemos bueno dado que como esto es una restricción terminal es una restricción que únicamente se va a aplicar al final del horizontal donde está terminando por eso solo tomó los últimos datos de los vectores por eso aquí yo lo señalo en un rectángulo verde indicando que sólo puedo tomar los datos que están al final de la predicción de esta forma yo voy a llamar esto como un objetivo el vector libre como un FTIO y aquí no lo coloque pero bueno el W como un WTIO entonces yo simplemente voy a decir que el A de igualdad este de aquí va a ser igual a GTIO y que mi B de igualdad va a ser igual al WTIO menos el FTIO así entonces consigo llevar la representación de una restricción terminal a la forma patrón de mi función cuadrática hasta aquí eso es todo por las restricciones aquí simplemente les voy a dar como una breve introducción de lo que iremos viendo en otros en otras clases por ejemplo qué sucede si no consigo respetar mis restricciones normalmente un proceso no va a tener una sola restricción va a tener muchas restricciones entonces yo lo que debo hacer es tratar de aliviar un poco estas restricciones dado que mi algoritmo de optimización no está consiguiendo optimizar la función de costo cumpliendo todas las restricciones siempre en un proceso habrán restricciones que son muy críticas que debo respetarlas pero también habrán otras restricciones que yo diría bueno puedo violar esa restricción con el objetivo de poder como suavizar la restricción en mi ley de optimización el procedimiento sería entonces quitar la restricción de desigualdad y colocarla en la función objetivo y colocar en la función objetivo un nuevo término con un peso bastante alto así la restricción si la restricción es violada por causa de ese peso que colocamos en la función objetivo la minimización de la función de costo global no va a aparecer no va a aparecer como violada o sea que está un medio engañando un poco con el proceso de minimización en fin eso es algo que podremos ver más detalladamente en siguientes clases por ahora pues ya por lo menos queda claro cómo es que puedo representar matricialmente mis restricciones en las en la siguiente clase en la parte 2 del mpc con restricciones vamos a ver un código en matlab para que ustedes aprendan un poco pues para que tengan una noción de más o menos cómo pueden programar las restricciones y cómo pueden optimizar su ley de control llevando en cuenta este tipo de restricciones y nuevamente si les gustó la clase denle un me gusta compartan en redes sociales entran a la página controlautomaticoeducacion.com ahí va a estar toda la información sobre estas clases el link se los dejo allá en la descripción del vídeo y nuevamente muchas gracias por visitar la página y por ver los vídeos hasta luego en la descripción del vídeo y y